Los trabajos de rehabilitación de la refinería Madero se harán con personal de Petróleos Mexicanos Pemex con lo que se garantizará el trabajo a los obreros, ingenieros y especialistas de esta empresa. En su recorrido por las instalaciones de la refinería Madero en la zona sur de Tamaulipas, la secretaria de Energía, Rocío Nále García, aseguró que, a nadie de Pemex vamos a despedir, al contrario, vamos a hacer otra refinería en Dos Bocas, Tabasco, y vamos a requerir de todo el personal técnico, operario, manual, lo vamos a necesitar, es nuestro máximo valor los recursos humanos. En cuanto a las reparaciones locales estas también se harán con mano de obra petrolera, tenemos mucho personal, hay gente de Pemex capacitada que hay que darle trabajo, ya lo que no se pueda o se tenga en la condición es se buscará inmediatamente un contrato. Pero lo más importante es utilizar nuestros recursos, tenemos gente de primera calidad, la postura da tranquilidad al gremio petrolero, ya, que para el año 2019 se espera una inversión del orden de los 4.000 millones de pesos para él. Rescate de la refinería Madero que permanece parada desde septiembre del año 2017. Vamos a revisar, hacer un análisis, diagnóstico. Hablar con el gerente, con los ingenieros, ver qué necesitan hay que ayudarlos, fueron muchos años de abandono y venimos a apoyarlos, apuntó Nale. Política ML o acota los contratos de empresas finanzas Comisión Nacional de Hidrocarburos cancela rondas 3,2 y 3,3 política entre protestas, comparece Urzúa por presupuesto 2019. ¡Suscríbete al canal!